Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Mi Gusto es Conducir. A mí me dicen Gonzalo Magaña, a mí Cristóbal Sazueta, Daniela. Muy bien, y hoy vamos a ver cómo corre, desempeña en carretera la Honda CR-V y muchas cosas del cambio que ha tenido, pero también hoy tenemos algo muy especial para ustedes para no hacer esto tan aburrido como en otras ocasiones. Vamos a jugar un hermoso juego de shots al volante. No, no se preocupen, no son shots con alcohol, son shots sin alcohol y la dinámica es muy sencilla. Daniela nos va a estar preguntando, haciendo algunas preguntas. Si pasamos, shot. Si respondemos mal, shot. Son ocho shots y el que beba menos shots gana. Va a ser entre Cristóbal y yo. ¿Listo, carnal? Bien, vamos a hacer un 0 a 100. Y después empezamos con la dinámica de los shots, ¿no? Me cuentas rapidito un poco las especificaciones técnicas de esta CR-V y empezamos con los shots. ¿Te late? Ok. ¿Daniela? Perfecto. Sale. Modo Sport. Muy bien, ya estamos acomodados aquí. 3, 2, 1, aceleración. Sale fuerte. Cuéntame, carnal. ¿Cuántos caballos de fuerza? 188 con 179 pies. Libras-pies de torque. Eso. Eso. 188 caballos, 179 libras-pies de torque. ¿Qué transmisión? CVT. Fabricada por Honda. Sí. Está bastante bien. Este motor es de última generación de Honda. Ya no sé, 160. ¿Tú lo sientes? Nada. ¿Te parece que vayamos como a 170 ya? No. No se siente absolutamente. Es una camioneta muy estable. ¿Cuál es el SUV más vendido en México? CR-V. Honda CR-V, así es mi gente. ¿Y en Culiacán, qué versión de la CR-V es la más vendida? La cual vamos, que es la CR-V Touring. La CR-V Touring, la equipada. Es esta de aquí. 198. 199. ¿Está gobernada o 200? Está gobernada. ¿A cuánto? 220. Ah, bueno. Todavía vamos a 200. 300. 200. Es muy bonito porque vas... Voy tranquilo, voy relajado. O sea, voy al volante, pero es como nada del otro mundo. Ya tenemos una vaca marrón ahí enfrente. Y frenos a todo lo que da. Quits, ¿se sentía muy intenso el asunto? Sí. No. Yo soy muy... Miedosa. Sí lo sentías. No, escucho mucho ruido. Ah, sí. El ruido del motor es intenso. Eso sí. Allá, 200 kilómetros por hora en la CR-V. En modo Sport, por lo menos, el ruido del motor sí es intenso. Vamos a poner modo Drive regular. Y ahí como que le baja un poco de yemas al ruido. ¿Cambia? ¿Tendrá alguna papalota? ¿Alguna cosa así? ¿De apertura del escape o algo? No, pues sí se siente... Ya 200 se siente intenso. Pero, ¿sentiste que vibraba, Daniela? La camioneta se movía, se sacudía muy feo. ¿La sentiste inestable? Sí. ¿Tú como pasajera la sentiste inestable? Ah, inestable. Inestable. Estable. ¿La sentiste estable? Estable, sí. Inestable. ¿Sabes? Por algo es el rey de los SUVs, de los vehículos utilitarios deportivos de llamas Sport Utility Vehicles en el país este CR-V. ¿Cuánto cuesta, carnal? Está al precio del día de hoy, $589,900. ¿589,000, carnal? ¿Por qué los $589,000? Nunca dicen el $1,000 para que la gente no lo sienta tan feo. Lo van a pagar igual. Lo van a pagar igual. Lo tienen que sacar igual. Es el mismo monto. ¿500 cuánto? $589,900 pesos. Mexicanos. ¿Qué serían? ¿Qué será? ¿500 son como $25,000 y el $80,000 son como $4,000 más? ¿Cómo que $29,000 dólares? Más o menos. $28,000, $29,000 dólares al tipo de cambio de hoy. El dólar ha sufrido mucho... Bueno, el peso ha sufrido mucho versus dólar normalmente. Así que consulta tu concesionario más cercano. ¿Cuál es el segundo SUV más vendido en el país? En el país es HR-V. ¿HR-V? La AMDA, así lo determinan. Entonces, el SUV más vendido es CR-V. El segundo SUV más vendido es HR-V. Los dos son de Honda. Regularmente en sus versiones equipadas porque es un... ¡Tierrazo! 200 kilómetros por hora, como lo vieron. Como si nada. ¿Hay algo más que desees añadir de esta belleza? Aparte de que tienen calificación de 5 estrellas de seguridad, un montón de bolsas de aire, asistencias de seguridad activa, ABS, BD, BA y todas esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues la mejor tecnología, tanto en el ahorro combustible, que te va a dar un desempeño bastante bueno en carretera. Te va a dar unos... ¿Qué te diré? Unos 16 kilómetros por metro reales. En un vehículo de este tamaño, cargado con gente y maletas. Exacto. Todo va al canal. Bien. ¿Estás listo para empezar los shots al volante? Claro que sí. Muy bien. Daniela, cuéntanos un poco más acerca de los shots. Bueno, decidimos hacer esta dinámica para hacer más divertido la prueba del día de hoy. Son shots saludables, como ya lo mencionó Gonzalo. Saludables porque se los voy a enseñar. Yo los preparé anoche. Están listos. Yo tengo que... Lo que Daniela les estafa. Tengo que decirles algo. Yo no sé de qué están hechos. Solo quedamos aquí en que iban a hacer shots saludables y para que esto fuera justo para el asesor y para mí, le dije a Daniela... ¡Ay, es verde! Le dije a Daniela que preparara shots sanos, pero no necesariamente los más deliciosos del mundo. No se preocupen. Esto lo saqué de recetas de mi abuela. Todo les ayuda en algo para que les crezca el cabello. Para la disfunción en Enfield. Para tener más hijos. Así es que no les va a pasar nada malo. Todo está ahí. Es posible. Entonces, son preguntas de cultura general. Si conocen su país. Si conocen... Si fueron a la primaria. La secundaria. ¿Qué hicieron? Son preguntas... Yo no me acuerdo. No me acuerdo de la primaria. No me acuerdo de nada. Fue un tiempo tortuoso. ¿Quién quiere empezar? ¿O cómo decidimos quién puede empezar? Piedra, papel o tijera. ¿Listo? Piedra, papel o tijera. Esa es mi compadre. Ok. Entonces, las reglas son sencillas. Si pasa o no quiere responder, shot. Y el shot es completo a fondo. O si responde mal, shot. Ok. Ok. Fácil. Cada shot tiene un numerito. Bueno, mi hijo se le va a revertir. Un numerito, sí. Tiene un numerito. Les voy a dar a elegir el número del 1 al 8. Y ese va a ser el que se van a tener. ¿Sale? Dios mío, el que hay muerto. ¿Qué humor? Al azar. Al azar. Al azar. El que pierdes. Ok. Vas. Vas, grito. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Me di a la tarea de buscarlas anoche. Sí. ¿Me puedo de lujo elegir la verdad? Sí, claro. Me parece una que hicieron trampa. No, no, de verdad. ¿Para qué? A mí me toquen los shots malos y a ti los shots buenos. No, porque vas a elegir el número. Sí. Eso es también para que no digan que hay trampa. Sí, pataja. Yo ya ni me acuerdo de cuál llevaba cuál. Bueno. Entonces, la primera pregunta para Cristóbal dice así. ¿Cuál es el nombre oficial de México? Es... Estado... Es... Estados Unidos... Es... ¡Bestia! República de los Estados Unidos mexicanos. ¡Eeeeh! ¡Incorrecto! ¿Te doy la respuesta correcta? Sí, la respuesta correcta. Es... Estados Unidos mexicanos. Sí, la república. Sí, la república. Sí, carnal. Bueno, sí necesitaba ver la cara que iba a poner porque yo no sé que venga ahí. Dios. Entonces, tú decides tu número más. ¿Del uno al ocho? ¿No es vodka tamarindo? No hay alcohol. No, no hay alcohol. No conducimos. ¿Puedo decir ingredientes? No puedo. No, no quiero. Es más, no quiero enterarme. Daniela. Son ingredientes los colores. A ver, enseñen los colores. Aquí va uno. Ese es el de mango. Ese es el de agua. Aquí va otro. Aquí va uno capucito, verde. ¿Quiere el verde? Tengo ganas de ir al baño. No puedo ir al baño en ti. Bien. Sí, había uno. Había alguno para ir al baño. Entonces. Bueno, ya está bien recuento. Se lo entrego. Número 6. Color verde. Fondo. Aquí tienes. ¿Fondo? ¿Todo? Sí, todo. Sí, todo. Por eso se llaman shots. Yo pensé que iba a ser. Traguita, no. O sea, tiene que estar al fondo. Me hubieras dicho para haber llegado a Lotso por... Para llegar al supermercado. Les dijimos varias veces. Quieren parar al super, al baño, lo que sea. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿Huele? ¿No? Huele loco. Tiene un dolor intenso. Ay, Dios. ¿Para qué le dije el verde? No sé. Está para taladarí. Está para taladarí. Tú puedes... Fondo, 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 fondo. Chato, chato, chato. ¡Guau! Está bueno. Ah, le gustó. Muy bien. Suena nopal, rápido. Ok, ¿no estaba tan malo? No. Ok, ¿qué ha pasado? Chale. Chale. Quedan muy bonitos entonces. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿A quién me toca, verdad? Ok, la siguiente pregunta. Y la pregunta dice, para Gonzalo. Ok. ¿Cuál es el nombre de la poeta más importante de la época novo hispana? Ah, Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, no te digo que hicieron trampa. ¿Cierto o falso? Es cierto. Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, tenía Juana, Martín, Inés, Josefina, no sé qué tanto. Tiene un chorizo de nombre larguísimo. Pero a todos los mexicanos la conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz. Seguimos con la segunda pregunta para nuestro compañero Cristóbal. Venga. Esta es cultura general, bueno, general del mundo. Ah, mi caso. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? Ah, pues en Italia. Ah, porque nos acabas de decir que fue. Bueno, pues sí. Muy bien. Muy bien, bien. Se salvó de un shot saludable. Ay, Dios. Bueno, siguiente pregunta para Gonzalo. Dice así. ¿Cómo se denomina el resultado de la multiplicación? ¿Projusto? El resultado de la multiplicación se llama producto. Muy bien. ¿Estás? Ay, qué mejor. Estás tan muy difíciles. Ya las estudiaste. No, te lo juro que no. Para el compañero Cristóbal. Dice así. ¿El triángulo que tiene sus tres lados iguales, cómo se llama? El triángulo que tiene sus tres lados iguales. Ay, ¿no hay opciones múltiplicas? ¿No le puede hacer una pista? El triángulo que tiene sus tres lados iguales. Sí, que los dos lados, las tres distancias son equidistantes. Son. Entonces, es un triángulo. Pero un triángulo, ¿cuál es un otro? Mira, hay tres tipos de triángulo. Sí. Ay. No tengo... Es que no, aquí no viene... Y sóceles, equilátero, escaleno. No, 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 no. Solo viene la respuesta correcta, no. ¿Y sóceles? No. Es que no, no, no. Es que no, no. Es que no va a tomar para los chuchos. Es equilátero. ¿Qué tienen los tres? Equilátero. Equilátero. Entonces, se les tiene los dos iguales y uno disparejo y el escaleno tiene los tres lados. Así es, esas preguntas. Bueno, el seis ya está. ¿Qué color quieres? ¿Qué número quieres? ¿Qué número quieres? El seis no. Ya está el seis, ¿no? Sí, sí. Sin ver. Sin ver, sin ver. El uno. ¿Qué color? A ver, muéstrenos el color, yo no puedo ver. ¿Te gusta el color café? Ay, pues va a ser manzanita, supongamos. No. Ya te está riendo, ¿sabes de qué son? No. No, no creo. Ahora ya me imagino porque sé que Daniela me preparó unos especialmente para mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué huele? No sé, no te había olvidado de esto. Tiene un ligero. ¿Por qué sí huele manzana? Una manzana con vinagre, sí me va a decir. Bueno, pues, vamos a ver. Salud. Chot. Como en el antro. Fondo, 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 fondo. Chot, 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 chot. Tama uno el de tam... Tama uno el otro. Esto es medio extraño. Pero son saludables, señal de que voy este día a ver al baño saludablemente. ¿Cuál es la siguiente pregunta, quiz? Ok, para Gonzalo. ¿Qué significa FIFA? Yo me purga el fútbol. Lo siento por todos mis amigos futboleros. El que me purga el fútbol. Sé que es la cosa esta del organismo del fútbol, pero no sé, no tengo idea. ¿Primera cosa? ¿Federación Internacional de Fútbol Amateur? No sé, no tengo idea. Es que, bueno, yo tampoco sé mucho de fútbol. FIFA, Federación Internacional de Fútbol. ¿Cómo se siente por una sola? A ver, ya, se siente por una sola. Es que él me va a ayudar. Aquí viene la respuesta, pero quiero que él me diga. ¿Está bien? ¿Tú sabes fútbol? Sí, yo no sé fútbol. Sí, sí, así el metal. ¿FIFA? Bueno, bueno. ¿Federación Internacional de Fútbol Amateur? Yo sé que amateur no va a ser, pero no sé qué chingado significa. 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 Federación Internacional de Fútbol Asociación. ¡Ah! ¡Me puede ser! Ok, ok, tengo que escoger uno. El tres. Quiero el tres. Que no sea verde. Que no sea negro tampoco. ¡Nada! ¡Nada! ¡Uy! Esos huevos, parece como pipí de trol de película. Esos troles que eran todos de colores. Como pipí de perro. Ya se me quitaron hasta las ganas del café. O son de... ¡Ándale! ¿Qué tiene? ¡Ándale! Es saludable. Me están llorando los ojitos. Y si vomita, ¿qué puede pasar? Nos limpia en el carro. A poco si es muy de que no le guste. No lo sé. Pues es que hay algunos ingredientes que puse que más o menos sé que no le guste. Ya, claro. Lo hizo totalmente para llevarme la contra. ¡Listos! ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuántos van? Van tres, ¿no? No, pero ustedes van... Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno, sí. Dos a uno. Es un ocho. Deberíamos de dejarlo en cuatro. Sí. O... ¿Estás dispuesto a echarte otros más? Pues los otros ya saben... Es que parecen vasitos de esos... De muestra de ahorita. Sí, sí, parecen vasitos de muestra de ahorita. Sí. Hasta que por fin. Uy. Bien. Vamos para Gonzalo. Dice así. Termina el refrán. Más vale pájaro hermano. Que se lo llevo la corriente. ¡Beeeee! Me siento volando. ¿Cuál sientes volando? No sientes nada volando. Esa es una tontería. ¿Qué se siente volando? Así dice el refrán. Todavía tengo ganas de vomitar. Queda el número siete. Ajá. El número dos. Ajá. El número cinco. El ocho. El cuatro. El... Cinco. Ay. Espero que no sea verde. Cinco es... Ni amarillo. Ni amarillo. A ver. Amarillo capella. Dios. A ver patafondo. Un ciento días en adelante. En lo que me preparan el shot. Me gusta mucho que este motor simplemente se revoluciona. Ni siquiera estoy en el Sport. Mira. En el modo Sport se revoluciona más rápido todavía. Oh. Aquí te pido el acelerador. Frenamos. Suave gradual. Ok. Nos preparamos a mantenernos en el carril. Dos ciento cuarenta en adelante. Ciento cincuenta. La estabilidad. La estabilidad de esta camioneta es increíble. Por algo es el rey del segmento. Me fascina. Muy bien. ¿Cuál es el shot que me toca? La suspensión es independiente en las cuatro ruedas. Es independiente en las cuatro ruedas. Sí. ¿Cuántas bolsas de aire tiene? En esta versión contamos con ocho bolsas de aire. Ocho. Y en la versión base, seis. No, todas traen ocho. Todas traen ocho. Todas traen ocho. Y todas las asistencias de seguridad en todas. Sí. Y prácticamente es el mismo tipo de seguridad en todo el CRM. Lo único que cambia, pues son aditamentos tecnológicos. Eso por lo que se le va el precio. Ya. La básica no tiene pantalla. Nada más tiene reproductor de casete. Básicamente. Es un reproductor muy austero. ¿Se tiene para casete? No de casete, pero es de botones. Pero no es de casete. No. Ya ni de CD sale. El cluster ya viene siendo análogo. Ok. Agujas en lugar de pantalla. Exacto. Ah, porque hay una pantalla en el tablero de instrumento. Venga el shot. Me estoy haciendo... Me estoy haciendo conejo para no tomar el shot, ¿verdad? Ay Dios. No. Agárrenme con pesado. Agárrenme con pesado. No tema. ¿Por qué yo escogí estos colores? Debería haber escogido mejor los que tú tomaste. Se ve que a ti te entraron como... Sígueme contando de la Honda. Bueno, pues vean. Honda trae un sistema muy... Muy... Muy cómodo. Es el sistema de brake hold. Sí, el brake hold. Cuéntame más. Preno de mano electrónico. Ay, me quiero parar. ¿Qué tal estaría? No, todo bien, todo bien. Me ha asustado de verdad. Preno de mano electrónico. Sistema de Econ. Para el ahorro de combustible. Que eso básicamente se utiliza más para... Para ciudad, en carretera no es tan eficiente. Claro. Ya que pues el tipo de manejo viene cambiando bastante. Y al fabricante leí por ahí de que decía algunas cosas del fabricante. Que el Econ es menos de 60 km por hora. Así es. En temperaturas de 30... Ambientales exteriores de 35 grados o menos. Así es. Si estás en Sonora y vas en carretera, ni pa' dónde se va. O en Culiacán en verano en carretera tampoco. No te da tanto rendimiento. Sí, pero aún así el motor 1.5 es bastante rendidor. Pero me estoy haciendo, wey, que vengan las preguntas que faltan. Vamos dos a dos, ¿verdad? Dos a dos. Dos a dos. Bueno, siguiente pregunta dice así. Para Cristóbal. ¿Quién dice esta célebre frase? ¿Quién no contaban con mi astucia? ¿Quién no contaban con mi astucia? Era... No, 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 no. No, no, no. Como que eso no es de mi época. No, no, no. ¿De veras? No, ya. Es un chapulín colorado. Sí. Sí. Correcto. Muy bien. ¿Qué más? Sí, es tú. Ok. Me gustaron. Dice, ¿quién es altanera preciosa y orgullosa? Ah, la bikina. Señal, ¿qué te gusta, Luis? Sí, claro. Claro que sí. ¿Qué más? Siguiente pregunta. Oye, control de velocidad crucero, control de audioambulante. Si seguimos haciéndonos, wey, para Nacho Marshall. Todo eléctrico, memorias. Memorias. Bien. Bueno, en este facelift que se le hizo a CRB, ya le pusieron su cargador inalámbrico. Claro, la parte, la parte de aquí de la... Consola, tablero. Así es. Así mismo también le pusieron la memoria de los asientos. Del asiento. Del piloto. Así es. Ya cuenta tu memoria. Ajustarlo automáticamente. ¿Qué otro cambio tuvo en este facelift? Por fuera el cromo veo que ya no es tan brillante. Es correcto. Ya lo hicieron un poco más oscuro. Esto para darle un diseño más, más deportivo. Así es. Sí, me gusta el cromo que es solo cromado como espejo. Nunca sea un hit. Hola Bike. Menos cromo en sus autos, por favor. Pero de ahí en fuera, muy guapa la serie, la verdad. Las calaveras nuevas. Bueno, es mi turno, ¿verdad? Es mi turno de pregunta. No, es... Ah, sí. Yo acabo de contestar. Bueno. Tienen dos siguientes preguntas de ejercicio mental. Ay Dios. Dice Cristóbal. Estás manejando un bus. En la primera parada se sube Andrea. En la segunda, Beatriz. Y en la tercera, Constanta. Y por último, en la cuarta, Daniela. ¿Cómo se llama el chofer? Cristóbal. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! A ver si pongo atención. Sí. Gonzalo. Dice Gonzalo... Ahí dice así. Estás participando en una carrera con tres personas. Sí. Entonces, rebasas a la penúltima persona. A la penúltima. ¿En qué posición te encuentras ahora? En la penúltima. No. Estoy preso. Si estoy rebasando... Estoy en una carrera con tres personas. Y rebasé a la penúltima. Ahora yo soy el penúltimo. ¿Sí lo explico? Sí. Bueno. Si quieres que te diga el lugar... Ah, quieres que te diga. Sí. El lugar en posición de... El último. Son tres personas. Es tercer lugar. El penúltimo. El segundo lugar. Yo voy en tercero. Rebaso al segundo. Yo estoy en segundo lugar. ¡Son tres personas! Último. Penúltimo. Y antepenúltimo. Ok. Sí. ¿Sí? El último, penúltimo y antepenúltimo. ¿Rebaso al penúltimo? Y tú estás... ¡Ah! Y estoy en primer lugar. Estás en primer lugar. ¡Chale! Perdí. ¡Qué guay! Amén, se me dio. Bueno, queda acá el shot. Shot, 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 shot. ¿Qué color? ¿Qué color? Ok. Número, número, número. ¿Cuáles quedan? Dos, cuatro... No sé si quieren ver los colores. No, no quiero ver los colores. Ocho y siete. Dos, cuatro, ocho y siete. El... El... Cuatro. ¡Cuatro! Ahora sí me vomitan. ¿Cuántas bocinas tiene la CRB? Esta versión cuenta con... Diez bocinas. Diez bocinas. Estoy viendo que tiene twitters aquí donde van los espejos. Es correcto. Por la parte de adentro. Audio a tres vías también. ¿Es audio premium? ¿Alguien lo firma? ¿O es audio de Honda? Es audio premium, mas... Honda nunca se caracteriza por meter alguna marca en específico. O por decirte quién lo hace. Solamente... Solamente te dice que es premium. Posiblemente sea alguna marca... Reconocida. Reconocida, pero nunca te lo dice. Honda no pagan... No le pagan payola y Honda no los pone. Es correcto. Salud. Cha, 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 cha. No, no hace nada. Ese no se miraba tan agresivo. ¡Hijo de su! ¿Cuál huele? ¿Qué le...? Uuuh... Ese trae pimienta. ¡Ah, sí! ¿Quieres agua? No. Yo puedo aguantar. El que tome agua pierde y se toma todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, dios mío! Bueno, esas eran las mentales. Ok. ¿Cuánto van? Dos. Tres a dos. Yo me tomé ya tres, ¿verdad? Ya me tomé tres. Yo llevo dos. Me van a leer dos. Sí, me dijeron tres. Sí, me dijeron tres. Bueno, dice... Mejor si se pone bueno. Me pregunta... ¿Qué inventaron los hermanos Lumière? Mmm... El cine. ¡Ah, dale! ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Correcto! Está... ¿Y ahorita no tienes la panza revuelta? No. ¿Ni poquito? No. ¿Que no han estado tan malos para ti? Lo dices así como... Pues... Me gusta... Para la otra, entonces, hacemos shots de gusanos molidos. ¡Ja, ja, ja! Va, siguiente pregunta para... Estaría bien uno con un mezcalino. ¡Ja, ja, ja! Me dejando, no, pero bueno. Ya ven, el once. El ajiaco. ¿Es un plato típico de México? ¿Esto es verdadero o falso? ¿El ajiaco? Ajiaco. ¿Ajiaco? A-J-I-A-C-O. Ajiaco. ¡Ajiaco! ¿Es un plato típico de México? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, que ya lo hicieron. Están los efectos de muchos. Se me hace que me van a limpiar de todo el sistema. ¡Ja, ja, ja! Veo en tu cara que sabes que no sé la respuesta a esa pregunta y lo estás disfrutando. No, me estás viendo porque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Después viene el concurso de eructos, a ver quién. ¡Ja, ja, ja, ja! El ajiaco. El ajiaco es un plato típico de México. ¿Cierto o falso? Creo que sí quiero vomitar. ¡Falso! 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 ¡Qué bueno! Porque se me ha tomado... El ajiaco es una comida típica de Colombia. ¡De Colombia! Saludos a todos los parceros, mis llaves, mis carnales, todos ustedes. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la escritura utilizada por personas ciegas? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Yo? ¿Yo? Eso es muy sencillo. Es el braille. Bueno, muy sencillo. ¡Correcto! Siguiente pregunta para Gonzalo. ¿Qué? ¿Quién era la pareja de Frida Kahlo? Diego Rivera. Muy fácil. Bueno, seguimos para... ¿Qué? Gonzalo. No, yo contesté. Es que falo muy rápido. ¿Cuáles son los símbolos patrios de México? ¿Qué? Los símbolos patrios... ¿A qué se refieren con símbolos? Símbolos. 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 Mantenlo el shot para que sean desiguales. Vienen siendo... Lo que viene siendo. La bandera de México. Y el águila. Posada sobre el nopal devorando la serpiente. Así es. Falta uno. Así es. Eso es uno. Son dos. La bandera es uno y el escudo es otro. Ajá. Te lo vamos a tomar así. Ah, ok. Gracias. Ah, pero... Falta uno. Falta uno. Falta uno. La bandera es uno y el escudo es otro y falta uno. ¿Y el himno nacional? ¡Corre eso! Es que pues el himno nacional es de los más bellos del mundo. Seguimos. ¿A qué presidente mexicano se le conoce como Benemérito de las Américas? Benito Juárez. Don Benito Juárez. Y metieron al loco Valdez al bote en los setentas por haber dicho Benito Juárez en la televisión. Gracias. Compañero Cristo. ¿Cómo se llama la deidad de México antiguo conocida como la serpiente emplumada? El nombre prehispánico. El nombre prehispánico. Ah, el nombre en lengua prehispánica. Sí. entretengo que es el otro. Jajaja. 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 Paso por un shot. Muy bien. Quetzalhuac. Quetzalhuac. Fíjate que todo este tiempo hemos estado circulando arriba de la velocidad del océano y no se siente para nada. Y a esta velocidad de autopista, la velocidad legal de autopista es 100-110 kilómetros. Uy, esa tiene bastante vinagre. Bueno, no, 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 no. Espero que sea de vinagre de manzana, orgánico. Pues yo no sé qué elementos usaste, Daniela. Chao, bueno, chao. Tapatela, Dani. Tapatela. No, Dios. No, no respires. Uy, yo también quiero ver. Oh, no. Toma agua. Si tomas agua, te tienes que tomar todos los shots. No, ya quedan dos, nada más. No, ha sido así. Creo que no es bueno para la gastritis. Creo que no le huele, Juan. Ya ves, no era vinagre y manzano reánico. No era. No era muy caro. Era vinagre y manzano reánico. Hasta que huele, wey. Hasta que huele, wey. Dios, tapen esa cosa. Está bien para, pero ¿cómo sientes las vías respiratorias? ¿A poco no respiras mejor? Es verdad. El problema es que si te destapa arriba, no sé que te vaya a destapar el otro extremo. Ya sé, estás como que media hora para llegar a la casa. Y corre tiempo. Último para los últimos dos shots. Gonzalo, ¿cuál es el deporte nacional? ¿De quién? De México. Ah, la charrería. Sí, correcto. Claro. ¿Qué sigue? Dice, sí. Siente el flow aquí. ¿De dónde era Jaimito del Cartero? Jaimito del Cartero. ¿Hay pistas? ¿Sigo yo? ¿Sí? Ah, ya. Es que yo veía el chavo. Yo veía el chavo. Y siempre se quejaba Jaimito de varias cosas. ¿Tú veías el chavo? Sí. Ah, ahí está. ¿De dónde era Jaimito del Cartero? ¿Hay pistas? Ah, era de un pueblo. Hay cuatro respuestas. A ver, a ver. ¿Quieres sustituirlo? Sí, por favor. Ok. Tulum, Tlaxcala, Tongolica y Tangamandapi. 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 Dios. ¿Qué va a tener? Este es un falso verdadero. Ok. Dice, hay más movimientos en ajedrez que átomos en el universo. Esa es una muy buena pregunta. Falso. Esto es... ¿Verdadero? ¿Verdadero? No puedes. Se midió el resultado combinatorio de todas las posibles jugadas legales de ajedrez. Vale. Y de hecho, existen más movimientos en ajedrez que átomos en el universo conocido. ¿Más movimientos? Damn and shot. ¿Cuántos llevo ya? ¿Vamos? ¿Qué vamos? ¿3 a 3 hasta ahorita? Va el número 7. Digo, queda el número 7 y el número 2. El empate. ¿El 7 y el qué? 7 y 2. 2. ¿Cuál es el 2? No sé. Uy, me voy a... Elegíste el verde, ¿no? Quería elegir el oscuro, yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto tiene vinagre también. Todavía no. ¿Cuál es el... Huele, 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 huele. Dime si tiene vinagre. Ya no lo soporto, yo. Uy, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Cuando toca, toca. Uy, uy, uy. Ja, 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 ja. ¡Ay! ¡Aaah! 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 Ustedes disculpen. Ya me vasco que voy. Tenía que... Tenía que ir a tirar... Un problema que hubo por ahí. Un desacuerdo intestinal. ¡Estomacal! ¿Listo? Juanda de México, ni te huites, no ensuciamos de hacer nada para nada. Pues van... Ajá. ¿Cuatro? Cuatro, tres. Cuatro, tres. Ok. Solo queda... ¿Podemos empatar todavía? Es el empate o la victoria. ¿Te gusta la lucha libre? Ah... No, no. ¿Cuál es el nombre del luchador de Rodolfo Guzmán Huerta? ¿Cuál es el nombre del luchador de Rodolfo Guzmán Huerta? ¿Cuál es el nombre del luchador? ¿El nombre del luchador? Ajá. De su personaje de luchador. Pues... Solamente dos posibilidades. Igual eliminar una... ¿No hay por el más famoso que viene siendo el santo? ¡Correcto! Y solo por lógica, ¿no? Correcto. El santo. Rodolfo Guzmán. Llegaron... Y además tenía una voz así. En las películas del santo, donde el santo sale hablando así, le doblaban la voz. Era otro actor el que hacía la voz del santo. Esa no era su... El santo hablaba con una voz así, como del centro del país. Y bien agudo. Sí, ya vamos para allá, comandante. Vamos a matar a las momias. Pero como no estaba chido eso, contrataban a otro actor para que hablara así. Sí, sí. Claro que sí, comandante. Vamos a matar a las momias. Sigo yo. Gonzalo. ¿Cuántas libras-pied de torque tiene esta camioneta? 179 libras-pied de torque. Ay, se puso tensión. Sí, se puso la prendió. No, ni madre. Voy a hacer hasta lo imposible por no tomarme ese último shot. ¿Cómo crees? ¿Y cuántos caballos de fuerza tiene esta camioneta, Cristóbal? 188 caballos de fuerza. Ah, qué. Vamos a terminar aquí. ¿Te quieres tomar ese último shot? Sí. Yo tampoco. Daniela, ¿por qué no te hacemos una pregunta a ver si te tomas tu último shot? Sí, te toca. Cuando toca. Te hacemos una pregunta y si te la sabes, te lo tomas. Y si no te la sabes y si pierdes, te lo tomas. Así. Si ganas, te lo tomas y si pierdes, te lo tomas. Ajá. Bueno, mi gente. Yo creo que hasta aquí por ahora con los shots al volante. Muchas gracias, Cristóbal. Obviamente, tú eres el ganador, ¿verdad? Gracias. Así es. Pues ya vieron lo estable que es. ¿Cuántas generaciones van de CR-V? Son cinco generaciones. Son cinco generaciones hasta la fecha. Qué padre. Cinco generaciones. Con eso ya tenemos una noción de que es una camioneta que la van a seguir sacando durante mucho tiempo porque es muy bueno. Se han especializado demasiado en crear SUV y lo que viene siendo Honda. Sí, definitivamente. CR-V y HR-V son dos grandes opciones en el mercado. Ya vieron que también corre. Ya vieron la estabilidad a alta velocidad. A mí me dicen Gonzalo. A mí me dicen Cristóbal. Y Daniela. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!